Hola, en este video pues voy a ir a la pequeña ciudad de Tepeaca, bueno, bueno, al gran señorío de Tepeaca a disfrutar de un temazcalito canábico al que me invitaron y pues quiero también que todos ustedes me acompañen. Rumbo al temazcalito en Tecali, Link, saluda. Hola, yo ni te conozco. Vamos de Tepeaca a Tecali, Herrera, Puebla. ¿O no, carnalito? ¿Con quién te damos el gusto, mi hermano? Moisés, hermanos. Ay, Moisés, se ve que es lavandote ese Moisés, porque todos los canábicos somos siempre bien lavanda. ¿O no? ¿O no? Dime si no. Como debe de ser. Antes de ir al temazcal, estamos haciendo una parada en la pulquería de unos amigos que grabé en un video pasado, pero igual está muy, muy chévere, vamos a ver. Salud. Salud. T3 que tal este lugar está muy chido esta música te pone muy introspectivo te queda disfrutando solamente te pone a disfrutar ya el lugar venga ahora si vamos a fumar como dios manda chingao me pasó a la fregada ya no, 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 no que opina que que o sea, le jalo y aquí le alzo no, 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 no yo te voy a dejar ganar tu chino m expensive mirtá madre maldita serena están ahi encerrados y tienen que intentar salir como que es patamar rumbo al tema escalito ahora si nos agarro Tlaloc o no carnal no se si se capte el arco iris pero está bellísimo después de la tormenta viene el arco iris aquí se va a hacer hay que bajar las lonas por más de una vez el hermoso atardecer para tapar wow no se capta con el celular el momento pero se ve hermoso adiós hermoso sol temazcal nómada temazcal nómada ya está la estructura ya no más falta taparle bien para que se sienta todo el calor y allá en medio ahí en medio van las abuelitas que son las piedras las piedras calientes entonces vamos a estar aquí adentro aquí en este hermoso lugar selvático las abuelitas son las piedras que se usan para poner al centro del temazcal estas piedras son volcánicas ya que alcanzan altas temperaturas para este tipo de rituales está quedando chingón si nos vamos a a tostar rico a calentar las piedritas las abuelas que se calienten bien rico las abuelitas la leña la colocamos de esta manera alrededor de las piedras ya que en el ritual lanzamos peticiones al fuego que queremos que se eleven hacia arriba hasta el universo venga ahora sí que un temazcal con el hermoso tlaloc de testigo el tlalmanali es una ofrenda que se da a la madre tierra donde ofrendamos frutos semillas aguas flores todo para que nuestro viaje sea con mucho mucho amor de la madre tierra hacia nosotros y de nosotros hacia la madre tierra y así damos inicio al ritual con el toque del caracol y me disculpo pues de aquí ya no pude grabarles ya que el ritual es algo muy sagrado y muy íntimo que sin duda recomiendo que todos debemos conocer los invito a probar esta medicina temazcálica ya que dependiendo el guía dependiendo el lugar donde se realice puede variar pero sin duda es muy introspectivo y nos ayuda mucho como seres humanos en nuestra tranquilidad en nuestra paz y en nuestra conexión con la naturaleza ya es de día y muy contenta porque el temazcal fue hermoso la verdad fue muy introspectivo no pude grabar porque son momentos muy íntimos que yo los invito a que todos ustedes lo prueben prueben esta medicina heredada por nuestros antepasados y pues saquen su mejor versión lo poco que les compartí del temazcal fue con mucho corazón y pues espero se animen a probar esta deliciosa medicina que es un respiro para el corazón para el alma para la mente y creo que es algo que todos como mexicanos deberíamos hacer ya que es una herencia de nuestros antepasados gracias por ver este video que es información muy 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 valiosa para todos los que quieren seguir este camino de rescate de nuestras tradiciones de nuestras tradiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue este temazcal? Literalmente, pues, mágico, la hora. La hora, sobre todo en la noche. Y con la medicina que tomamos. ¡Wow! Fue muy mágico. Y te agradezco, carnal, de verdad. Mi corazón, lo que hay. Con medicina me refiero al cannabis y al peyote que compartimos dentro del temazcal, ya que fue un temazcal canábico. Pero, pues, el hermano que venía bajando del desierto nos compartió también un poco de peyote. Como les repito, los temazcales varían, ya que en la mayoría solo se utilizan las abuelitas y la introspección. Pero, pues, nosotros somos un poco más aventurados. Entonces, sí, los invito a que sigan esta medicina porque, de verdad, que sí es un trabajo para el alma, para el espíritu, para soltar todo lo que tiene. Entonces, pues, qué hermoso que les gustó este temazcal nómada. La Soca Mati. La Soca Mati. Pues, ya vamos de regreso. Muy contentos, ya limpios, ya tranquilos, ya con la mochila que cargábamos emocional, ya más ligera. Y, pues, gracias por acompañarme. Hola, para que sigamos comprobando que hay mucha gente buena aquí con mi carnal. ¿Cómo te llamas, mi hermano? José Luis. José Luis, ¿de dónde eres? De México. ¡Ey! Me va a dar un aventón aquí al entronque para que ya yo me siga para Tehuacán y él va para rumbo a Veracruz. Entonces, hay más gente buena que mala. Siempre, 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 tenganlo en cuenta. Hola, ya estamos en nuestro último aventón que me va a llevar directo a Tehuacán. ¿Con quién tenemos el gusto? Alpantar. ¿Alpantar? Alpantar. Alpantar. El panda. No. Un chévere, chévere, amigo. Siempre hay más gente buena que mala. Nunca, nunca lo olviden. ¿O no, carnal? Sí, también. Eso es todo. Pues ya vamos rumbo a casa, ya estamos cerca, ya estamos ya aquí, cerquita de Tehuacán. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Ustedes siempre que salgan al mundo, recuérdenlo.